Hola, bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo y en la campanita de notificaciones para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo número 10 de The Stand. En este capítulo podemos ver momentos del pasado en el que durante las batallas de alpagú y sus hombres, Bargu y Vega en complicidad con Balamir esconden un pergamino escrito para los chinos que los atacaron, en uno de los hombres muertos. Sucede que Balamir y sus cómplices utilizaron este pergamino para acusar a Tilzin, la madre de Batuba, de ser una espía y traidora dentro del canato celestial. Luego Balamir finge encontrarlo y se lo muestra alpagú. Este le pregunta qué es lo que dice ese pergamino, y Balamir le responde que en ese pergamino se describen los pasos y estrategias que ellos tienen establecidas como su ubicación, número de soldades, estructura, entre otras cosas más. Balamir le dice que hay un traidor entre ellos. Volviendo al presente, luego que Akis fuese mordida por la serpiente, ella se desvanece producto del veneno del reptil. Batuba le hace un corte y succiona al veneno tratando de salvar a Akis. Ella le dice a Batuba que quienes le hicieron esto fueron los mismos que acusaron a Tilzin de traición, y ahora quieren deshacerse de ellos. Batuba le dice que la llevará a las llanuras, pero Akis le pide que no lo haga, ya que todos se darán cuenta que él es una persona inteligente, y lo acusarán por haber mentido por su falsa discapacidad y será acusado por traición. Akis le pide que la deje morir pero Batuba no está dispuesto a dejarla, y la lleva sobre su espalda. Mientras tanto en el palacio, Barguibek y Mei Xin discuten. Mei Xin le dice. Yo me vi obligada a casarme con Temur por la trampa que tú, en complicidad con los chinos, le tendiste a Tilzin y por ello fue acusada de traición, pero ahora Temur no cumplió con su trato y huyó como un esclavo. Por lo tanto, te estoy ayudando para que no salga a la luz aquella trampa que cambió mi destino. Luego amenaza a Barguibek para que no diga nada o de lo contrario lo pagará. Balamir le reclama a Dan y Zata por la fuga de Balamir. Él asume su responsabilidad pero les dice que no debieron confiar en Tayangu. Alpagú le dice a Ulué ya que está rodeado de traidores, y le dice a Dan y Zata que castigará severamente a todo aquel que lo haya traicionado. Barguibek se presenta ante Alpagú a quien le jura lealtad, y le asegura que le encontrará a Balamir y se lo traerá de vuelta. Kirchichek se presenta en el trono. Ulué ya le exige que le revele en donde se encuentra Balamir, pero Kirchichek le responde que su padre no le diría su paradero después que ella lo delatara ante todos, aunque Ulué ya no le cree. Luego llega a Gunseli y les dice a Alpagú que Batugá, desaparecido y no está en el palacio, y la sierva Shivek les dice que Akis tampoco está en el palacio, levantando sospechas en Alpagú, quien les exige que encuentren a los dos. Batugá continúa su camino llevando a Akis sobre su espalda, hasta recostarla por un momento sobre la sierva. Akis le pide que Cholpan no se debe enterar que él está junto a ella, pero Batugá le contesta que no se debe preocupar porque Cholpan es su tía y no le hará daño, aunque Akis le insiste en que no confíe en ella, porque ya no se sabe quién es él. Enemigo. Akis le pide a Batugá que se vaya y se salve, aunque él se niega a hacerlo, pero luego tiene que esconderse al ver a alguien cerca. Saltuk es la persona que llega hasta Akis, y al reconocerla se la lleva de ese lugar hasta el canato de la montaña para curarla. Saltuk le pide ayuda a Kunatá, y Akis es llevada hasta la tienda de Cholpan, quien se sorprende al verla, y le ordena a sus hombres detener a Kunatá, ya que no quiere que salven a Akis, aunque le ofrece Akis que si desea ser curada, entonces tendrá que inclinar la cabeza ante ella, pedirle perdón y obedecer todas sus órdenes. Akis se niega a inclinar su cabeza ante ella, y le dice que solo se inclinará ante el gran lobo de dos cabezas y no ante ella, provocando la ira de Cholpan quien ordena que echen a Akis, a pesar que Kunatá y Saltuk le piden que no lo haga, ya que Akis es una hija del canato de la montaña. Cholpan y Saltuk discuten, y luego él pone un cuchillo en su cuello, obligando a los guerreros de Cholpan a liberar a Kunatá, quien logra darle el antídoto a Akis, y de esta manera salvarla de la muerte. Además Saltuk obliga a los guardias a preparar un carruaje para Akis y Kunatá y dejarlo salir del campamento. Luego Saltuk le exige a Cholpan que le dé a Balamir. Ella le dice que no lo tiene y que si no le dicen dónde está, ¿qué es lo que hará? ¿Acaso la delatará? Aunque Saltuk le dice que no podría hacerlo porque a diferencia de ella él sí es una persona leal, que no traiciona ni delata a otros por su propia conveniencia. Además le pide que no confía en Balamir porque él la destruirá, y le pide una vez más que le entregue a Balamir, aunque ella insiste en que no lo tiene. Saltuk, muy decepcionado con ella, se va. Cholpan abre una caja en donde tiene escondida a Tukkun, y le dice que recibirá su castigo por haberla traicionado y no seguir el plan que ambas tenían. Tukkun será entregada a Taitazu, el cómplice de Meijin, según el acuerdo que estos tenían con Cholpan. Akis es llevada por Kunata de vuelta con Batuga, quien se alegra de ver a Akis a salvo, al igual que ella al verlo a él. Los tres van rumbo a las tumbas, mientras Akis se recupera. Ella le dice a Batuga que la serpiente que la mordió no es de la estepa, sino de China, por lo que creen que ahora el enemigo es más despiadado. Batuga le dice que necesitarán refuerzos para hacerle frente a ese enemigo. Cholpan entrega a Tukkun y a Balamir a Taitazu. Balamir le reclama a Cholpan por haber hecho un trato con un chino, pero Cholpan le responde que esa fue la única manera que encontró para salvarlo de la muerte. Balamir le dice que hubiese preferido eso, antes que ser salvado por un chino y les exige que lo lleven de regreso al palacio. De pronto aparece Saltuk quien acaba con los guardias y llama a Cholpan y a Balamir traidores por unirse a los chinos, armándose una batalla entre ellos. Saltuk derriba a Taitazu y le dice a Cholpan que huya, pero ella lo golpea fuertemente en la cabeza, dejándolo inconsciente, luego le clava una espada aparentemente matándolo. Taitazu y Balamir quedan muy sorprendidos al ver que Cholpan acabó con Saltuk. Taitazu se lleva a Tutkun y Balamir le dice que acaba de matar al comandante del ejército del gran canal Pagú. Cholpan le responde que ella hará lo que sea para vengar la muerte de su padre y de su hermana, quienes fueron asesinados por Alpagú. Luego le pide a Balamir que se una a ella, para tomar el trono y acabar con Alpagú. Cholpan le dice que el siguiente paso será ir al canato celestial y tomarán a los soldados que le sirvan y al resto los matarán. Batúa llega al cementerio junto a Cúnata y a Aquis, quien aún descansa para recuperarse. Batúa termina de enterrar muy bien las tumbas y dejarlas como las encontraron para evitar sospechas. Luego se van de allí y el siguiente paso es buscar a Kirchitschek. Saltuk despierta, pues en realidad no murió, lo cual se imaginaba Taitazu, quien se encontraba allí esperando a que Saltuk despierte, y cuando lo ve le dice que ya sabe que él es un espía de Cholpan infiltrado en el canato celestial, ya que por mucho tiempo le ha estado siguiendo los pasos. Saltuk le dice que es lo que quiere y Taitazu le responde. Muy simple. Te olvidarás que yo estuve aquí, y yo me olvidaré del secreto que tienes con Cholpan. Además, para no delatarte, tendrás que hacer lo que te pida. Bargy Beck llega al cementerio, pero ya no encuentra a Batúa y a Aquis, y solo halla la caja con la serpiente muerta. Llega la noche y Dani Sata les dice que aún no hay noticias de Batúa. Ulue ya le dice que debe estar junto a Aquis en el canato de la montaña, pero él le responde que eso es imposible, porque Aquis fue expulsada por Cholpan de su tierra. Batúa, Aquis y Cúnata vuelven al palacio ingresando por los túneles secretos. Batúa le dice a Aquis que no tema porque él hablará con Kirchitschek antes de que ésta los delate, y si ya lo hizo, entonces escaparán juntos del palacio. Cúnata le pide calma a Aquis y que se quede quieta porque si Alpagú la descubre, entonces no tendrá fuerzas para luchar. Sirma y Yamán llegan hasta donde se encuentra Aquis y Cúnata y les dicen que fueron emboscados por guerreros de Cholpan, y estos se llevaron a Tutkun. Aquis también les dice que el nato celestial y China se unieron, colocando una serpiente para que la mordiera y ella estuvo a punto de morir. Temur llega al palacio y es llevado por su hermano Kaya y sus soldados, ante la presencia de sus padres Alpagú y Ulue ya. Gunseli y Meijin también están presentes. Alpagú le dice a su hijo que como pudo ser capaz de traicionar a su nación por una mujer, aunque Temur le responde que él no traicionó a su patria, sino al trono. Alpagú lo golpea y le dice que por su culpa los chinos le han declarado la guerra y pronto llegarán. Temur le responde. Pues entonces pelearemos contra los chinos. ¿Por qué tenemos miedo de luchar contra China? Aunque Alpagú le contesta a Temur que no están preparados para luchar contra China y fue por eso que él debió casarse con Meijin para evitar una guerra con ese imperio, pero Temur le contesta. Pero nunca me preguntaste si yo quería casarme, incluso siendo aún un niño me diste como yermo a China. ¿Acaso te preguntaste si yo quería eso? Pues no. Nunca te lo preguntaste, así como tampoco le preguntaste a Meijin si quería casarse conmigo, nadie se lo preguntó y pusiste a dos personas que se odian en la misma cama. ¿Para qué? A nadie le importó lo que queríamos. Dime padre, si mi hermano Batúa pudiera hablarnos, le preguntaría si quiere casarse con Kirchitschek. Pues no, tampoco se lo habrías preguntado. Ibas a tomar a Tutkun para entregársela como esposa a Kaya, ¿acaso le preguntaste a mi hermano si él quería eso? Pues no, tampoco lo hiciste. Recuerda que pusiste una espada en el cuello de mi hermano Batúa, en ese momento yo era un niño y no pude detenerte, pero ahora lo haré. Secuestré a Tutkun para no darte otra víctima para tus juegos de trono. Sé que China no descansará hasta verme sentado en el trono, por lo tanto, renuncio a mi derecho al trono, al Paukán. Tomaré a Tutkun y me iré de aquí. Si alguien quiere detenerme tendrá que matarme, y quiero que entiendan que no renuncio a mi patria, sino al trono, y si hay guerra con China, entonces tomaré mi espada y lucharé defendiendo a mi nación. Temur se retira del trono y se encuentra con Taitazu, quien le dice que él tiene a Tutkun, mostrándole un mechón de su cabello, como prueba que no le está mintiendo. Temur le dice que no se atreva a lastimar a Tutkun, porque si lo hace quemará toda China. Taitazu le dice que no lo hará si él se aleja de esa muchacha y permanece en el palacio, al lado de su esposa Mei Shin, y de no cumplir esa orden, cortará a Tutkun en pedazos y se los entregará uno por uno. Bargy Beck le dice a Mei Shin que Akis no murió, ya que la serpiente que pusieron como trampa está muerta, además que Batua debe estar con ella. Taitazu les advierte sobre Akis, y les dice que deben matarla, o la trampa que le pusieron a Tizine en el pasado, saldrá a la luz y todo se descubrirá. Batua encuentra a Kirchicek, quien le dice que aún no le ha dicho nada al Pagú sobre su falsa discapacidad, pero le advierte que ya ha expirado el tiempo para convencer al Pagú de aceptarla como nuera. Batua le dice que no le tiene miedo ni al Pagú ni a la misma muerte, y si quiere vaya y se lo diga, ya que Akis fue expulsada del palacio. Luego Batua se saca el anillo y le dice que no se casará con ella. Kirchicek también se saca su anillo y se lo entrega. Mei Shin y Taitazu notan que Kirchicek sale de la habitación de Batua, entonces ingresan a la habitación. Batua se da cuenta y finge ser lo que todos creen. Los dos hablan sobre cómo pudo Batua haber ingresado al palacio sin que nadie se diera cuenta, y sospechan que pueden haber túneles secretos, mientras que Batua esconde la espada de madera de Akis. Mei Shin le pregunta si hay túneles en el palacio, pero al no obtener respuesta, Taitazu lo noquea y le dice a Mei Shin que si quieren a Akis, entonces secuestrarán a Batua, para utilizarlo como carnada y así poder atrapar a Akis. Taitazu le dice que todas las cosas están saliendo como ellos querían, y que incluso tienen a Temur en sus manos, mientras le entrega el mechón de Tutkun. Kaya le informa al pagú que aún no encuentran a Akis, ni a Batua, ni a Balamir, pero les ordena que continúen buscándolos. Taitazu junto a Mei Shin se presentan en el trono. Taitazu le dice que ahora el emperador chino está feliz de que su yerno Temur haya regresado con su hija Mei Shin, y en honor a la reconciliación de ambos estados, le envía algunos obsequios, mostrándole una caja con varios objetos como escudos, lámparas, entre otros más. Al pagú le agradece por los regalos, y Taitazu le pide su permiso para ir y decirle al emperador chino que el gran al pagú también está de acuerdo con la reconciliación de su hijo Temur y la princesa Mei Shin. Al pagú le dice que está de acuerdo. Luego le pregunta lo mismo a Temur, quien recuerda las amenazas de Taitazu, por lo que también termina aceptando todo. Cuando salen del trono Mei Shin le pide a sus guardias que disimulen llevar la caja vacía, para que nadie se dé cuenta que llevan al príncipe Batu allí. Sirma ayuda a Akis a recuperarse y le dice que Yaman fue al campamento, para tratar de convencer a Cholpan de dejarla volver al canato de la montaña, y si ella acepta, entonces la llevarán de regreso allá, pero Akis le dice que desde ahora, el lobo de dos cabezas es su único can y su patria. Sirma le dice a Akis que ya se dio cuenta que está enamorada, aunque Akis le responde que ella no sabe nada del amor. Sirma le responde que amar a alguien es preguntar por esa persona desde que te despiertas, así como ella no deja de preguntarle por Batu a todo el tiempo. Gunseli le dice a Kaya que ella no es tan fuerte como Ulu Esha, ya que no cree que soportaría que él se case con otra mujer, y que si él decide casarse con Akis, entonces la regrese con su padre, pero Kaya le dice que no la enviará a ningún lugar. Porque él no está enamorado de Akis, y no hay nadie más que ella en su corazón, ya que es la única mujer en su vida, pero si pudiera tener a Akis lo haría, porque necesita de su fuerza, ya que ella es una buena estrategia, que le permitiría a él lograr ser el gran Khan y seguir siéndolo por mucho tiempo, lo que enfurece y entristece a Gunseli. Akis despierta y le dice a Sirma que Batu ya debió haber regresado, entonces decide ir a buscarlo. Batu es encerrado junto a Tutkun. Akis y Sirma buscan a Batu en su habitación, pero solo encuentran su espada de madera. Akis sabe que algo malo sucedió. También encuentran su anillo de compromiso y el de Kirchitschek. Taitasu llega hasta Tutkun y Batu. Él corta un mechón del cabello de Tutkun y luego se lleva a Batu. Taitasu provoca a Batu para que le hable, pero Batu no le dice ni una sola palabra, entonces lo lleva a su tienda y continúa tratando de hacer hablar a Batu, haciéndole muchas preguntas. Al no conseguirlo, coloca una daga en su garganta y luego se la clava en su mano. Batu siente mucho dolor, aunque aguanta y no emite ninguna sola palabra. Finalmente Taitasu lo deja en paz y se marcha, dejando a Batu de sangrarse. Al pagú, Gunseli y Temur lamentan la ausencia de Batu. Ulue ya les dice que es culpa de Akis, ya que ella lo ha secuestrado, aunque Temur le responde que eso no es cierto, ya que Akis le salvó la vida, entonces, ¿por qué querría secuestrarlo? Ulue ya les contesta que lo hace para amenazarlos y pedirles un rescate por Batua. Kaya les dice que eso es ridículo, ya que Akis ha demostrado su lealtad al trono y los ha defendido en más de una vez en las batallas, pero la reina insiste en culpar a Akis. De pronto al pagú le exige que se detenga y desista en culpar a Akis, ya que Akis solo protege a Batua. Akis habla con Kirchitschek y le pregunta por Batua, ella le dice que lo vio anoche, pero ahora no sabe nada de él. Akis le pregunta si delató a Batua con al pagú, pero Kirchitschek le responde que no lo hizo y no dijo nada de su falsa discapacidad. Akis le comenta que Batua está desaparecido y lo más probable es que haya sido secuestrado. Kirchitschek le cuenta que además su padre Balamir también ha desaparecido, ya que se ha fugado del palacio, lo que sorprende a Akis quien no sabía lo de Balamir. Akis le pide que recuerde si alguien más estuvo cerca a Batua antes que desapareciera. Kirchitschek le dice que vio al monje chino y a Mei Xin, muy cerca de Batua. Akis le pide que no diga nada de ella, que nunca la vio, ya que tiene prohibido el ingreso al palacio. Kirchitschek le pregunta si tiene algo contagioso, a pesar que Akis ya le había explicado que fue mordida por una serpiente, entonces le responde con un golpe en la cara, noqueándola al instante. Akis busca el sello que ella y Batua pretendían encontrar en las tumbas y que fue robado para poner a aquella serpiente que la mordió en la caja, en donde tenía que estar aquel importante sello, y le explica esto a Sirma. Akis le comenta a Sirma que Batua ha sido secuestrado, pero a quien quieren es a ella, y Batua es solo una carnada, ya que desean acabar con ella, para evitar que ella ponga al descubierto la trampa que le hicieron a Tilzin, la madre de Batua. Akis quien aún está débil, le dice que necesitan a un aliado fuerte para combatir al enemigo, y esa persona es Alpagú, pero él está muy molesto con ella, y si le explica todo el asunto, tendría que delatar a Batua, y eso es algo que no puede hacer. Por lo que deben buscar a alguien más que los ayude. Akis decide recurrir a Saltuk. Él le dice que escuchó su conversación con Cholpan y oyó cómo es que él decidió ayudar a Cholpan, desde el día en que Alpagú puso una espada en el cuello de Batua con el fin de matarlo. Saltuk le dice que eso es cierto, entonces Akis le cuenta que Batua está en peligro y lo necesita, mostrándole su espada de madera, la cual todos saben que nunca deja, y que si no la tiene consigo es porque algo malo le sucedió. Akis le dice que Batua fue secuestrado, y le contará todos los detalles, pero le advierte que no le diga a nadie que ella se lo dijo, entonces Akis le revela a Saltuk que quienes secuestraron a Batua fueron las mismas personas que le pusieron la trampa a Tilzin con el pergamino, con el que la acusaron de traición, y ella junto a Batua trataron de desenterrarlos en el cementerio, pero en su lugar colocaron una serpiente que la mordió. Saltuk le dice que claramente le pusieron una trampa para sacarla del camino. Akis le dice que si ella llegase a morir, él salve a Batua. Mientras tanto, en el canato de la montaña, Cholpan recibe un mensaje en el que le dicen que tienen secuestrado a su sobrino Batua, y que cuando encuentre a Akis le digan que la estarán esperando en el bosque, pero le advierten de no decir nada, o de lo contrario matarán a Batua, y al paú sabrá que ella tiene a Balamir. Luego llegan Kunatá y Yaman. Cholpan les exige que le digan en dónde está ella, y les cuenta del secuestro de Batua, además les exige que Akis vaya por Batua y lo salve. Yaman le pregunta si Akis puede volver al campamento, pero Cholpan le responde que no. Una de las guerreras que resguarda a Cholpan le pide enviar soldados para ayudar a Akis, pero Cholpan le dice que no, ya que no quiere perder a ningún guerrero más. Akis se reúne con Akis y Sirma, y le da a entrega un mensaje en el que le informan que la están esperando en el bosque. Yaman le advierte que eso es una trampa. Akis le dice que es consciente de ello, y juntos se van del cementerio. Batua es encadenado y enjaulado junto a Tutkun, con la finalidad de que Akis sea quien entre en la jaula, y así poder atraparla. Temur recibe otro mechón del cabello de Tutkun, y un mensaje escrito por Batua cuando fue herido en la mano por Taitazu. En el mensaje el cual Batua escribe con su sangre, le dice a Temur, que Tutkun se encuentra en donde vuelan los pájaros de colores. Yaman, Akis, Sirma, Saltuk y algunos guerreros más, atacan el campamento de los chinos. Akis entra a la tienda y encuentra a Batua dentro de la jaula, entonces decide entrar para rescatarlo, pero en ese instante Taitazu aparece y encierra a Akis, tal y como lo había planeado, y le dice que después de matar a sus compañeros, volverá por ella. Sirma es derribada. Yaman también es reducido por Taitazu con ayuda de más hombres, y luego nota que Bargui Beg ha entrado a una tienda, entonces decide ir tras él, pero un guardia de Bargui Beg lo derriba. Bargui Beg ayuda a bajar a Ulueya del carruaje, quien también está involucrada en todo esto. Ulueya le dice que ahora que Batua y Akis están juntos en esa jaula, es el momento perfecto para acabar con ellos, y cerrar el triángulo de Tilzin para siempre. Bargui Beg le dice a la reina que Alpagú nunca sabrá que fue ella quien escribió esa nota, en la que le informaban Alpagú que Batua está secuestrado. Ulueya les dice que quemarán a Akis para desaparecerla por siempre, por lo que ordena lanzar flechas con fuego a la tienda en donde se encuentra Akis junto a Batua y Tukkun, pero en ese momento llega Temur quien ve las flechas impactar en la tienda. Akis trata desesperadamente de abrir la jaula pero es imposible. Temur llega junto a Saltuk, quienes tratan de romper las cadenas y liberarlos, mientras que Akis trata de proteger a Batua, quien yace inconsciente en aquella jaula.